señores, miren a Bluey, miren viendo a ver que es lo que Chermy hace, señores Chermy miren, miren, miren ven ellos ya ustedes saben, a la expectativa Chermy nos enemiga de ustedes oyeron, Chermy nos enemiga Chermy Chermy Chermy, ven ven Chermy ven, que no te van a hacer nada ven, déjalo tranquilo Chermy, deja la nana tranquila no, Chermy, no peleen miren a Bluey, a defender a la nana, señores miren a Bluey Chermy Bluey está sorprendido, señores están hermosos, haciendo sus amistades Bluey Bluey ven Bluey Bluey ven Bluey nana, nana nana Chermy Chermy, ven Chermy ¿Qué es mi? ¿Qué es mi? Señores, miren el encuentro Uno lo desaparta 5 minutos Y ellos creen que es una eternidad que tiene Miren que hermosura Blue, el rubio Blue Y Windy, la famosa Nana Y miren a Patita Negra y a Fiti Siempre sorprendida Ahora le voy a soltar a Cherme A ver si es verdad que ya ellos son amigos Cherme, mi niña Cherme Mi niña Cherme, ¿cómo tú estás? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? Una alegría que se le mete La voy a soltar a ver cómo va la amistad De ella y de él Espérate Cherme Tranquila, tranquila Tranquila Cherme Miren a Blue y a Windy, señores Cherme, ven Cherme, ¿qué te pasa? Miren cómo se pone en ellos Miren a Blue Blue no le tiene miedo Blue defiende a la Nana Blue, tranquilo Blue Cherme, tranquila 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 Cherme 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 Blue Blue, esa es Cherme Blue Esa es la ella loca por jugar, señores Miren a la Nana Miren a la nana Cherme 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 Blue Blue piensa que ya amarramos a Cherme Porque está en su lugar Y Cherme está suelta Lo que pasa es que Cherme sabe que ellos son de la familia Ya Miren a Cherme Miren a ¿saben Cherme? Mueren Miren a la oreja como se la puso ¿Ven Cherme? ¿Ven Cherme? Chermy, ¿qué fue lo que te hicieron en la oreja? Mira a Blue, mira a Blue, mira a Blue, Chermy, Chermy, mira a Blue, es que Blue nunca le ha tenido miedo a Chermy realmente. Él se engrifa así, Chermy, Chermy es una niña buena de casa, Chermy. Chermy, ¿qué es lo que te pasa? Chermy, ¿ya? Chermy, ¿y ese cariño Chermy? Chermy. Ven, bebe agua. Y Blue loco puede irle a comer la comida, eso es lo que Blue sabe. Chermy, está tomando agua, Chermy. Señores, miren a Blue, y a Chermy. Si Chermy se le cuida, le come a Blue la comida. Ya ustedes saben. Blue no le tiene miedo ya. Chermy no le hace nada porque sabe que son de la familia. Ella lo asustan, pero al final no le hace nada. Ya casi la estamos soltando. Se queda volviendo el lugar solamente. Señores, miren mis tales. ¿Cómo están? Siempre hay locos boceando en la zona. Pero lo importante es que las aves están aquí. Comiendo y tomando agua. Dios bendiga. Miren qué lindas están las aves. Miren las aves, señores. Tenía mucho que no le hacía video. Ya ustedes saben, miren. Como siempre. Están aquí siempre fieles. Con su agua fresca y un poco de arroz. Todos los días. Miren. Y el sonido de las cotorras. Cuando se quedan, están en acerbuya hoy. Miren qué bonitas están las aves. Miren qué hermosas están. Dios la bendiga. Dios bendiga mis tales. Mantienen el ambiente en armonía. Y al final de los espectadores, muchas gracias por su apoyo. Suscríbanse. Manita arriba. Comenten. Miren a Wendy, señores. La nana. Con un plato. No hay ajujela. Y hace un coro. La nana goza con el pecho. La nana. La nana no es fácil. La botorra. Ya ustedes saben. Están en acebuya hoy. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Buen día. ¿Cómo están? Un besito. 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 Miren. Eso es. Eso es. Fiti. Que le quita la pluma de ahí. Y esta es patita negra. Señora. Ustedes saben. Miren la nana. La nana en juego. Miren. El hermoso blue. Ese blue. Blue. Blue y la nana. Como que le gusta variar. Vamos a ver que hace con este jamón. Señora. Blue. Blue. Al paso. Dale a la nana. Dale a la nana. No. Esa es con una delicadeza. No puede negar que es hembra. Señora. Blue. Pero comparte con la nana. No sea así. Ella es de achín. Pero Blue quiere. Comérselo entero. Eso es de chelmi. Y yo le estoy dando un poco a ellos. Ellos lo que comen es purina. Pero Blue. 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 Le encanta. Miren la nana. Señora. Miren. 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 Para que varíen. Porque a veces comer lo mismo cansa. Eso es de chelmi. No se acostumbren mucho. Oyeron. Eso es de chelmi. Vamos para donde chelmi. Vamos para donde chelmi. Ahora. A ver como chelmi lo recibe. No chelmi. Eso también es otra delicadeza. Chelmi. Chelmi. Blue. Ustedes verán. Blue. Ven Blue. Toma Blue. Blue. Toma Blue. Toma Blue. Ustedes verán como chelmi lo agarra de una vez. Desde que vea Blue. No chelmi. No le de. No le de. Miren. Desde que vea Blue. Señores. Es como un agente. Miren. Desde que vea Blue. Y viene. No. No chelmi. No le de. No. No chelmi. Nana. Hola Nana. La Nana. Esa es la Nana. Lo más hermoso que hay aquí. Y lo más cariñoso. Y lo más tierno. ¿Cuándo llegó a ser el rato? No. Miren. Blue. El rubio Blue. Es el rubio Blue. Blue. Ese es más fuerte que la Nana. El rubio Blue. Dios bendiga. Esos son un amor. Miren la Nana. Cómo se queda. Como una angelita. Señores. Esa es la famosa Nana. La Nana. La Nana. Esa es la Nana. Esa es la Nayana. Je lo más MVP. No. Ahora viene la nana. Y. Señores, miren a Bluey y a Chermi. Si a Chermi se le cuida, le come a Bluey la comida, ya ustedes saben, a Bluey no le tiene miedo ya, y a Chermi no le hace nada porque sabe que son de la familia, ella lo asusta pero al final no le hace nada, ya casi la estamos soltando, se queda volviendo el lugar, solamente. Señores, miren mis aves, ¿cómo están? Siempre hay locos boceando en la zona, pero lo importante es que las aves están aquí, comiendo y tomando agua. Dios bendiga. Miren que lindas están las aves. Miren las aves señores, tenía mucho que no le hacía video. Ustedes saben, miren, como siempre están aquí siempre fieles, con su agua fresca y un poco de arroz, todos los días. Y el sonido de las cotorras, cuando se queden, están en acerbuya hoy. Miren que bonitas están las aves. Miren que hermosas están. Dios la bendiga. Dios la bendiga. Amistad. Mantienen el ambiente en armonía. Gracias. Gracias, espectadores. Muchas gracias por su apoyo. Suscríbanse y manita arriba. Miren. Miren a Wendy, señores, la nana, con un plato, no hay agujela y hace un coro. La nana, la nana no es fácil. Ya ustedes saben, están en acebuya hoy. ¿Qué le pasa, qué le pasa? Buen día, ¿cómo están? Un besito, 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 un besito. Miren, eso es, eso es Fiti que le quita la pluma de ahí. Y esta es patita negra, señores. Ustedes saben, miren la nana, la nana en juego. Miren, el hermoso Blue, ese Blue. Blue y la nana. Ya ustedes saben. El rubio Blue. Dile hola, nana. Señores, miren a Blue. Blue como que le gusta variar. Vamos a ver qué hacer con este jamón, señores. Blue. Blue. Al paso Blue. Dale a la nana, dale a la nana. No, esa es con una delicadeza, no puede negar que es hembra, señores. Blue, pero comparte con la nana, no sea así. Ella es de achim, pero Blue quiere comérselo entero. Eso es de Chelmi. Y yo le estoy dando un poco a ellos. Ellos lo que comen es purina. Pero Blue, Blue, Blue le encanta, eh. Miren la nana, señores, miren, miren, miren. Para que varíen, porque a veces se comen lo mismo, cansa. Eso es de Chelmi. No se acostumbren mucho, oyeron. Eso es de Chelmi. Vamos para donde Chelmi. Vamos para donde Chelmi, ahora. A ver como Chelmi lo recibe. No Chelmi, eso también es otra delicadeza. Chelmi. Cier. Break! Ayúdanos. Blus y ustedes verán. Blus y ven Blus y todos más Blus. Blus! Blus y todos más Blue. Blus! Blus y todos tan truco, toma Blue. ully. Desde que ve a Blue, señores, es como un agente, mire. Desde que ve que Blue viene... No, 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 no le de. No, Blue, no peleen. Nana, hola Nana. La Nana, esa es la Nana. Lo más hermoso que hay aquí. Y lo más cariñoso y lo más tierno. Venga, Blue, el rubio Blue. Es el rubio Blue. Blue, ese es más fuerte que la Nana. El rubio Blue, Dios bendiga. Esos son un amor. Miren la Nana como se queda. Como una angelita, señores. Esa es la famosa Nana. La Nana. La Nana. La Nana. Y Blue. Blue. Y. Y. Señores, miren a Blu y a Chelmi. Blu y piensa que ya amarramos a Chelmi porque esta en su lugar y Chelmi esta suelta, lo que pasa es que Chelmi sabe que ellos son de la familia. ¿Ven Chelmi? Mira la oreja como se la puso. Chelmi, Chelmi, ¿qué fue lo que te hicieron en la oreja? Mira a Blu, mira a Blu, Chelmi, Chelmi. Es que Blu nunca le ha tenido miedo a Chelmi realmente. El se engrifa así, Chelmi. Chelmi es una niña buena de casa. Chelmi. Ven Chelmi. Chelmi, ¿qué es lo que te pasa? Chelmi. Chelmi, ¿ya? Chelmi, ¿y qué es ese cariño? Chelmi. Chelmi. Ven, bebe agua. Y Blu es loco por irle a comer la comida. Eso es lo que Blu sabe. Está tomando agua ese. Señores, miren el encuentro. Uno lo desaparta 5 minutos y ellos creen que es una eternidad que tiene. Miren qué hermosura. Blu, el rubio Blu. Y Windy, la famosa nana. Y miren a Patita Negra y a Fiti. Siempre sorprendida. Ahora le voy a soltar a Chelmi. A ver si es verdad que ya ellos son amigos. Chelmi, mi niña Chelmi. Chelmi, mi niña Chelmi. Mi niña Chelmi, ¿cómo tú estás? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? Es una alegría que se le mete. La voy a soltar a ver cómo va la amistad de ella y de él. Espérate Chelmi. Tranquila, tranquila. Tranquila. Chelmi. Ven. Miren a Blu y a Windy, señores. Chelmi, ven. Chelmi, ¿qué te pasa? No, no. Miren cómo se ponen ellos. Miren a Blu y a Blu. No le tiene miedo, Blu defiende a la nana. Blu. Blu. Tranquilo, Blu. Blu, tranquilo, Blu. Blu. Blu, tranquilo. Blu. 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 Cherme! Cherme! Blue! Blue! Esa es Cherme Blue! Mira la ella loca por jugar, señores! Miren a Wendell! La nana! Cherme! 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 Señores, miren a Blue! Miren! Viendo a ver que es lo que Cherme hace, señores! Cherme! Miren, miren, miren! 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 Cherme nos enemiga de ustedes! Oyeron? Cherme nos enemiga! Cherme! 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 Ven! 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 Deja la nana tranquila! No! No, Cherme! No peleen! Miren a Blue! A defender a la nana, señores! Miren a Blue! Uh...! Miren! No, Ch вами! Her York City vs. Blue está sorprendido, señores! Tan hermoso! Haciendo sus amistades! Lle 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 Nana Nana Ché en mi 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 Miren el encuentro Uno lo desaparta 5 minutos Y ellos creen que es una eternidad Miren que hermosura Blue, el rubio Blue Y Windy, la famosa Nana Y miren a Patita Negra y a Fiti Siempre sorprendida Ahora le voy a soltar a Chelmi A ver si es verdad que ya ellos son amigos Chelmi, mi niña Chelmi Mi niña Chelmi, como tú estás Como estás Ay, que te pasa Miren, es una alegría que se le mete La voy a soltar a ver como va la amistad De ella y de él Espérate Chelmi Tranquila, tranquila Tranquila Chelmi, ven Miren a Blue y a Windy, señores Chelmi, ven Chelmi, ¿qué te pasa? Miren como se ponen ellos Miren a Blue Blue no le tiene miedo Blue defiende a la Nana Blue, tranquilo Blue Chelmi, tranquila 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 Chelmi 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 Blue piensa que ya amarramos a Chelmi porque está en su lugar Y chelmi está suelta El chelmi sabe que ellos son de la familia Allá Chelmi 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 Miren a la oreja como se la puso Chelmi 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 ¿Qué fue lo que te hicieron en la oreja? Dime Chelmi Mira a Blue Mira a Blue Mira a Blue Chelmi Chelmi Mira a Blue Es que Blue nunca le ha tenido miedo a Chelmi Realmente Él se engrifa así Chelmi Chelmi es una niña buena de casa Chelmi Ven Chelmi ¿Qué fue lo que te pasa? ¿Qué fue lo que te pasa? ¿Hm? Sí Chelmi ¿Y qué es ese cariño? ¿Qué es ese cariño? Chelmi ven bebe agua y uno loco puede irle a comer la comida eso es lo que uno sabe está tomando agua miren a blue y a chelmy si chelmy se le cuida le come blue la comida ya ustedes saben blue no le tiene miedo y chelmy no le hace nada porque sabe que son de la familia ella lo asusta pero al final no le hace nada ya casi la estamos soltando se queda volviendo el lugar solamente señores miren mis aves como estan siempre hay locos voceando en la zona pero lo importante es que las aves estan aqui comiendo y tomando agua dios bendiga miren que lindas estan las aves miren las aves señores tenia mucho que no le hacia video ya ustedes saben miren como siempre estan aqui siempre fieles con su agua fresca y un poco de arroz todos los dias todos los dias y el sonido de las cotorras que no se quedan estan en acerulla hoy miren que bonitas estan las aves miren que hermosas estan miren que hermosas estan Dios la bendiga Que Dios bendiga, amistad, mantienen el ambiente en armonía, muchas gracias por su apoyo, suscríbanse y manita arriba, comenten. Miren a Windy, señores, la nana, con un plato, no ya juega y hace un coro. La nana goza con esto. La nana, la nana no es fácil. Ya ustedes saben, están en Acebuya hoy. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Buen día, ¿cómo están? Un besito, un besito, un besito, un besito, un besito, un besito. un besito miren eso es eso es Fitty que le quita la pluma de ahí y esta es patita negra ustedes saben miren la nana, la nana en juego miren el hermoso Blue ese Blue Blue y la nana ya ustedes saben miren el hermoso Blue el rubio Blue dice hola nana miren a Blue Blue como que le gusta variar vamos a ver que hace con este jamón Blue Blue al paso Blue dale a la nana dale a la nana no esa es con una delicadeza no puede negar que hembra señores Blue pero comparte con la nana no sea así ella es de achim pero Blue quiere comérselo entero eso es de chelmi y yo le estoy dando un poco a ellos ellos lo que comen es purina pero Blue, Blue le encanta miren la nana miren la nana señores miren 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 para que varien porque a veces comen lo mismo cansa eso es de chelmi no se acostumbren mucho oyeron eso es de chelmi vamos para donde chelmi vamos para donde chelmi ahora vamos a ver como chelmi lo recibe no chelmi eso también otra delicadeza chelmi 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 Blue ustedes verán Blue ven Blue toma Blue Blue toma Blue toma Blue ustedes verán como chelmi lo agarra de una vez desde que vea Blue no chelmi no le de no le de miren desde que vea Blue señores es como una gente miren desde que vea que Blue viene no no chelmi no le de no Blue no peleen no le de no le de no le de no le de ¿Cuándo llegó a ser el tanque? Miren a Blue, el rubio Blue. Es el rubio Blue. Blue, ese es más fuerte que la nana. El rubio Blue, Dios bendiga. Esos son un amor. Miren la nana cómo se queda. Como una angelita, señores. Esa es la famosa nana. La nana. Esa es la nana. Y Blue. Blue. Miren a Blue. Y a Chermy. Si Chermy se le cuida, le come a Blue la comida. Ya ustedes saben. A Blue no le tiene miedo ya. Y Chermy no le hace nada porque sabe que son de la familia. Ella lo asusta pero al final no le hace nada. Ya casi la estamos soltando. Se queda volviendo el lugar solamente. Se queda volviendo el lugar. La nana. Señores, miren mis aves. ¿Cómo están? Siempre hay locos boceando en la zona. Pero lo importante es que las aves están aquí. Comiendo y tomando agua. Dios bendiga. Miren qué lindas están las aves. Miren las aves, señores. Tenía mucho que no le hacía video. Ya ustedes saben, miren. Como siempre. Están aquí siempre fieles. Con su agua fresca y un poco de arroz. Todos los días. Y el sonido de las cotorras. Están en Acerulla hoy. Miren qué bonitas están las aves. Miren qué hermosas están. Que la bendiga. Que Dios bendiga mis aves. Mantienen el ambiente en armonía. Que a todos los espectadores. Muchas gracias por su apoyo. Suscríbanse. Y manita arriba. Que monten. Miren a Wendy, señores. La nana. Con un plátano. Con un plátano. Ella juega. Y hace un coro. La nana. La nana. La nana no es fácil. La nana. La nana. La nana. Ya ustedes saben. Están en Acebuya hoy. Que le pasa. Que le pasa. Buen día. Como están. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Miren. Eso es. Eso es Fiti. Que le quita la pluma de ahí. Y esta es patita negra, señores. Ustedes saben. Miren. Miren la nana. La nana en juego. Miren. El hermoso Blue. Ese Blue. Blue y la nana. Ya ustedes saben. Miren. El hermoso Blue. El rubio Blue. El rubio Blue. Dile hola nana. Señores. Miren a Blue. Blue como que le gusta variar. Vamos a ver que hace con este jamón. Señores. Blue. Al paso Blue. Blue. Dale a la nana. Dale a la nana. No. Esa es con una delicadeza. No puede negar que es hembra. Señores. Blue. Pero comparte con la nana. No sea así. Ella es de achín. Pero Blue quiere comérselo entero. Eso es de chelmi. Y yo le estoy dando un poco a ellos. Ellos lo que comen es purina. Pero Blue. Blue. Blue le encanta. Miren la nana. Señores. Miren. 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 Para que varien. Porque a veces comer lo mismo cansa. Eso es de chelmi. No se acostumbren mucho. Oyeron. Eso es de chelmi. Vamos para donde chelmi. Vamos para donde chelmi. Vamos para donde chelmi. A ver como chelmi lo recibe. No chelmi. Eso también es otra delicadeza. Chelmi. Chelmi. Blue ustedes verán. Blue ven Blue. Toma Blue. Toma Blue. Toma Blue. Ustedes verán como chelmi lo agarra de una vez. Desde que vea Blue. No chelmi. No le de. No le de. Miren. Desde que vea Blue. Si. No le dicen. No chelmi. No chelmi. No people. ¿Que es el fr Review? Hola chelmi. Hola chelmi. La nana, esa es la nana, lo más hermoso que hay aquí, y lo más cariñoso y lo más tierno. Miren a Blue, el rubio Blue, es el rubio Blue, Blue, ese es más fuerte que la nana, el rubio Blue, Dios bendiga, esos son un amor, miren la nana como se queda, como una angelita señores, esa es la famosa nana. La nana, la nana, y Blue, Blue. Señores, miren a Blue, y a Chermi. Blue piensa que ya amarramos a Chermi porque está en su lugar. Y Chermi está suelta, lo que pasa es que Chermi sabe que ellos son de la familia ya. Chermi, mira la oreja como se la puso. Chermi, Chermi. 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 Es como lo que te hicieron en la oreja, dime. ¿Eh, Chermi? Mira a Blue, mira a Blue. Mira a Blue, Chermi. Chermi, mira a Blue. Es que Blue nunca le ha tenido miedo a Chermi, realmente. Él se engrifa así. Chermi. Chermi es una niña buena de casa. Chermi. Ven, Chermi. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Eh? Si. Chermi, ¿ya? Chermi, ¿y ese cariño Chermi? Chermi. Ven. Bebe agua. Y Blue loco puede irle a comer la comida. Eso es lo que Blue sabe. ¿Qué? Está tomando agua. Loco puede ser. Señores, miren el encuentro. Uno lo desaparta cinco minutos y ellos creen que es una eternidad que tiene. Miren qué hermosura. Blue. El rubio Blue. Y Windy, la famosa Nana. Y miren a Patita Negra y a Fiti. Siempre sorprendida. Ahora le voy a soltar a Chermi. A ver si es verdad que ya ellos son amigos. Chermi, mi niña Chermi. Mi niña Chermi. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? Es una alegría que se le mete. La voy a soltar a ver cómo va la amistad de ella y de él. Espera, Chermi. Tranquila, tranquila. Tranquila. Chermi. Ven. Miren a Blue y a Windy, señores. Chermi, ven. Chermi, ¿qué te pasa? Miren cómo se ponen ellos. Miren a Blue. Blue no le tiene miedo. Blue defiende a la Nana. Blue. Tranquilo Blue. Chermi, tranquila. Tranquila Chermi. 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 Blue. Blue, ese es Chermi Blue. Miren la bella loca por jugar, señores. Miren a Huete. La Nana. Chermy Chermy señores miren a Blue y a Chermy si Chermy se le cuida le come a Blue la comida ya ustedes saben Blue no le tiene miedo y Chermy no le hace nada porque sabe que son de la familia ella lo asusta pero al final no le hace nada ya casi la estamos soltando se queda volviendo el lugar solamente señores miren mis tales siempre hay locos boceando en la zona pero lo importante es que las aves están aquí comiendo y tomando agua Dios bendiga miren que lindas están las aves miren las aves señores tenía mucho que no le hacía video ya ustedes saben miren como siempre están aquí siempre fieles con su agua fresca y un poco de arroz todos los días y el sonido de las cotorras cuando no se quedan están en acerbuya hoy miren que bonitas están las aves miren que hermosas están Dios la bendiga Dios bendiga mis tales mantienen el ambiente en armonía muchas gracias por su apoyo suscríbanse manitas arriba que no enten ¡Suscríbete!